Les quería nada más dar una muestra del nuevo proyecto, de lo que se está logrando ahorita. El año pasado pedimos apoyo a Index, en la fundación de las maquilas, y queríamos que entrara en el proyecto que estábamos trabajando con la Junta de Aguas. Nos dijeron que ellos nunca entraban con proyectos de gobierno porque no habían tenido una experiencia buena, y que no trabajaban tampoco fuera de la ciudad de Chihuahua, en la sierra. Quiero que sepan que fue un éxito, Index quedó muy contento con el proyecto que hicimos, con la alianza que hicimos, gobierno, Index y CAPTAR. Y se me hace que esto es histórico porque muchas veces hay desconfianza, y esto sentó un precedente de confianza. Nosotros trabajamos también desde hace muchos años con Fundación Vida Digna, Conoxo, Al Super nos ha beneficiado varias veces, Pechat, hacemos redes. Ahorita estamos trabajando con la minera de San Julián y ha sido también un éxito. Entonces estamos viendo que la sociedad civil organizada, junto con las fundaciones privadas y el gobierno nos hace más fuertes a todos los chihuahuenses. Y me siento muy satisfecha de estas alianzas que hemos hecho.